no le llegó el olor no porque por allá va a ver hola para ti aquí están los cagados y los locos con grasitas y ricas pero él lo rico huele para ti algo falta algo podemos comer y después seguir jugando ya pueden comer los cebollines juntos por tres que más prepararon y aguacatito un arrocito con frijolito este yo el fresco la muchacha la americana la americana antes de que usted enfocara y así está bien hola jocelyn y te ayuda con dolor de cabeza eso te ayuda con presión cariño supongo si tienes salud dame salud hay que pedirle a dios hija yo si tengo salud ahorita si dios es el unico pero hija vitaminate hacer todo lo que puedas antes era una guerrera vitamina yo antes pasaba bien grave de eso de la cabeza pero desde que el doctor me dijo mira amigo vos tienes que estar haciendo un ejercicio todos los días a diario porque el rendimiento o sea que le recomendó ejercicio al doctor o ajá bastante bastante y muchos pueden decir para que el ejercicio miren pero eso sí me dio un montón si o no yo no 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 es por tu salud salud de uno pero que le diagnosticaron migraña migraña severa pero queda el examen aquel para ver si hay otro alguna otra cosa el mismo problema aquí me está afectando aquí porque es la misma circulación de la sangre y el oxígeno que no entra mucho en la cabeza pero el riñón tiene que ver con eso pero el oxígeno tiene que ver con el sistema respiratorio y la sangre tiene que ver con el corazón pero los riñones no 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 y solo la vía urinaria ajá por eso hay que vayas tomar agua los riñones la procesa desecha la harina la que nos sirve y toma lo que lo que queda para tu cuerpo para sudar porque aguardé que el 60 por ciento no me equivoco de tu cuerpo y agua no es la cosita no no soy la mona y a ustedes que le da la cabeza pero si siempre enferma pero por los gusanitos así entonces que la solución ahorita anda mona bueno siempre así va pero 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 que le dijeron ahora como si en los riñones como el cultivo pero de estar orinando por 48 horas 24 horas y esta chica no fue el día que le fuimos a hacer el examen de nosotros no pero no te hiciste todos los exámenes yo fui a este y tengo el de este ¿qué es este? ¿qué es este? el de los riñones ah yo también hija pero si vos estabas tomando agua ¿cómo se llama? cardiografía ajá y nos destaparon y nos pusieron voladitos así en las chichis y fue un doctor y fue un doctor que no es electrocardiograma que no es electrocardiograma eso me pegaban las cosas esas entonces me resuraron primero pero vamos a lima un favor si porque no no me resuraba yo era así como no no mis pechos si eran peludos no 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 si si más peludo que el pollo ¿y así que se las tarotas? ¿por qué son así ustedes? como peludo que feo se ve no sé que tu padre gilo que feo jajaja ¿sabes como te miro gilo? como viera la fátima cuadrada también jajaja yo me imagino aquí en el canal uuuh techo monro no se tiene que dar techo peludo ah ah ahí si todavía me conservo hablando de eso hablando de eso ya le puedo enseñar un video yo donde el sapo le está resurando a cama todo de lo amo que tiene vaca más si yo también persona yo lo vi yo lo grabé y le enseñe el canal va a hacer el canal enseñe al sapo si peludo ya nos ha enseñado las naikas y le dice yo quiero ver si ya quiero ver quiero ver yo para el 24 para el 24 le enseñó cuando le ennegrearon yo también yo quisiera hacer peludo y me hiciera las trenzas aquí colgaditas que me lo hacía un nudito así como 3 o 4 nuditos así que bonitos y queda todo pegado si comen las piernas a mi me gusta hacerlas así a mi amo así vaya entonces como vamos con la comida falta todavía las tortillas y todo eso si pero ya hay hay tortillas ya bastante hay tortillas hay tortillas aquí está la si ya está la sirena y ella ya me ha estado ya todo listo si mira la americana mira la americana mira la americana como dice que si por la parte queremos a la Gladys 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 pero Johnny ahorita no nos deja conectar a los atictos solo para mandarle una rosita que queremos a la Gladys ustedes deben estar en batalla decirles que son los grandes malagradecidos grandes malagradecidos que queremos decirles miren lo que le dije miren lo que le dije miren lo que le dije allá está la garra no, pero mira, te voy a decir algo pero te voy a decir algo si no es por la sirena no estuviera aquí entonces a ver que va para que para que para que para que para que para que yo guardia que te ha hecho por qué ah está resentida va ya escucharon al diablo se tocó con él lo voy a dejar pasar de qué porque no 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 castigo para él ok porque diablo en el siguiente juego y va a haber nada más y nada menos que a lo primero vaya este el primer lugar se va a llevar nada más y nada menos que 75 dólares ya prometiste papá el segundo lugar se va a llevar 52 y el tercer lugar se va a llevar 25 así que diablo tu contrincante en la primera ronda va a ser nada más y nada menos que en río vaya ok entonces debido a que la comida no está lista vamos a jugar ni modo no está lista ya pero no hay para todo y que ya cocinaste las cebollas no hay pollo vamos a jugar no hay que estar en una niña tan hermosa y vos vendiéndote ya déjame ganar o sea así no es que vos dijiste que le va a dar a ganar a él no hombre ahora toca la papá ya le dijo el diablo que iba a dejar pasar a quién a su novio de enri verdad no lo dejo pasar sí o no haga las cosas en serio pues le gusta sí o no le gusta enri vaya vaya ya me comprometí ojalá no me toque con vos ya vamos no es que ya están ya digo ya no no si lo encontramos ahí en la semi tal vez así a la primera ronda esto contrincante no johnny tengo muchos gastos a la segunda en arriba con alguien más como a él mismo le va a quedar como a él sabe porque no pueden eliminar ajá también pero yo me estoy esforzando este día no hasta ya no le he dicho se lo voy a decir hasta que estemos ahí vengo con una gran actitud vengo con una gran actitud ¿me seguiste de estorbo? vale está bien voy porque estaba estorbando vengo 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 vengo